¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenos días, bienvenidos a TVO Noticias. Vamos a estar desde este minuto y hasta el mediodía. Hoy tenemos un informativo más cortito, con entrega de información, con análisis, con despacho de nuestros colegas. No creo que hoy alcancemos a revisar las cifras de COVID, si es así se las vamos a mostrar. En fin, queremos partir haciendo un pequeño comentario sobre el inicio de la fase 3. Este fin de semana fue el primer fin de semana donde la gran mayoría de las comunas del Gran Concepción estaban con fase 3. Y fue muy fácil ver estas imágenes. Estas imágenes son del peaje Winanco. Una gran cantidad de personas que abandonó la zona y que volvió a la zona este día domingo. Estas imágenes se repitieron en Caleta Lenga, se repitieron en Caleta Tumbes, se repitieron en Tomé, en Dichato. En fin, mira la imagen de Caleta Tumbes, absolutamente colapsado. Aquí hay dos cosas, como lo señalaba en la comunidad del contenido. Uno, los problemas registrados con la aglomeración de personas. Pero también hay una doble lectura. Hay otra cara de la moneda que es que se reactiva de manera importante la economía local. Ojalá Dios quiera podamos hacer las dos cosas a la vez. Evitar las aglomeraciones tan masivas, pero tan masivas, estos amontonamientos de gente ahí comprando algo para comer o lo que sea. Y a la vez permitir que haya reactivación de la economía. Necesitamos las dos cosas, la precaución, pero que se reactive la economía local. Y es evidentemente lo más difícil. Y una tercera patita es la poquísima fiscalización de las autoridades, lamentablemente. Y sabemos que no da abasto si la autoridad sanitaria no da abasto. No hay tanto fiscalizador. Tendríamos que tener 500.000 fiscalizadores, imposible. Imposible. Por eso se apela, digamos, a la responsabilidad de la gente. Vamos a ver nuestra encuesta que hace referencia precisamente a este tema. La tenemos ya en pantalla. Ahí está. Luego del avance a fase 3 en el Gran Concepción. ¿Cómo fue, cree usted, el comportamiento de los vecinos este fin de semana? Bueno, un 20,5% muy malo. Un 10,6% estaba todo lleno. Un 40,4% nadie fiscalizó. Son 28,5%. Estaba todo colapsado. Los centros comerciales, los grandes centros comerciales, bueno, usted lo sabe bien. Los grandes centros comerciales estaban todos repletos. Filas para todos lados, filas para todos lados. Dios quiera que esto no represente aumento en el número de casos de COVID, aumento en el número de contagios. Recuerde que el fin de semana le contamos, en el noticiero del día sábado, le contamos de estos casos de contacto estrecho por variante Delta. Entonces, la pandemia no ha pasado, no ha pasado. Por lo tanto, hay que mantener las mínimas normas de precaución que ya se las hemos contado largas veces aquí en TV Noticias. Participen en nuestras redes sociales, arroba TV Noticias, arroba TV Guión Bajo Televisión. Estamos transmitiendo por todas nuestras plataformas, Facebook Live, por YouTube, por TVU.cl y por nuestra señal de libre recepción y operadores de cable. Ya, hoy el CORE, durante este día lunes, el CORE tiene muchísimo trabajo. Le adelanto que a las 15 horas va, supuestamente, a votar el plan regulador metropolitano. Digo supuestamente porque hay alguna instancia allá para que esto se aplace. Y hoy en la mañana estuvieron visitando la Galería Alessandri, un tema del cual aquí en TV Noticias nos hemos preocupado muchísimo, echando todas las aristas de este asunto. Fernanda Vega está ahí en la Galería Alessandri de Concepción y fue testigo de esta visita de los consejeros regionales. Fernanda Vega, ¿cómo estás? Gusto a saludarte. Buenos días. Hola, buenos días. El CORE, los consejeros regionales, tienen una jornada bastante importante durante todo este día. Y una de las pautas, justamente, fue acá, en la Galería Alessandri. Porque hace unas semanas, desde el Consejo Regional, con los locatarios de acá, de la Galería Alessandri, se reunieron telemáticamente, vía Zoom, para poder conversar sobre este proyecto de renovación, de mejoras de este lugar que todavía está entrampado, todavía no se llega a algún acuerdo con bienes nacionales y, obviamente, no se ha podido concretar. Hoy se materializó, de manera presencial, entonces, esta reunión, para que los consejeros pudieran observar ellos mismos las condiciones en las que está la Galería Alessandri. Nosotros, con Ander Uridat, ya hemos mostrado imágenes de las condiciones en las que está este espacio, que alberga un gran número de locatarios, por supuesto. Y tenemos declaraciones de algunas locatarias que dan cuenta del día a día para ellas, acá, en los locales. ¿Cómo están trabajando en las condiciones de infraestructura en las que se encuentran actualmente? Así que te invito a que escuchemos primero sus palabras. Tengo un local comercial hace muchos años, acá en la Galería. Y la voz mía justamente va a dar el testimonio de todo lo que pasamos en el adulto mayor. Porque resulta que la lluvia, el frío y en mi mismo local, todo lo que ocurrió después del estallido social, que me pusieron un techo provisorio, porque bienes nacionales hizo eso por el desprendimiento de la cúpula. Estamos mostrando nuestro edificio deteriorado por los años y manifestar que nuestro único anhelo es tener el proyecto junto con nuestro concesionario FUTUR y nosotros, los locatarios, que somos dos concesiones separadas. Aquí los que más perdemos en el actuar del ministerio somos nosotros, porque este es un edificio con muerte enunciada. Y escuchábamos parte de los testimonios, entonces, de estas locatarias que trabajan acá hace varios años y que esperan, evidentemente, mejoras a la infraestructura. Yo me voy a correr para que podamos mostrar un poco las imágenes acá en la Galería Alessandri. Hay bastante público a estas horas, pese al frío. Hay que destacar eso también. Esta galería hace mucho frío y los locatarios, ya lo decían, para los adultos mayores. Es súper complejo venir acá justamente porque es muy... Y, por supuesto, la infraestructura no está en las mejores condiciones. Hay que recordar que semanas atrás también, desde Bienes Nacionales, se informó la paralización del proyecto, en el que ya se venía trabajando locatarios con los inversionistas que están detrás, por supuesto, de este proyecto, y que contemplaba un nuevo edificio, mejoras, por supuesto, en la cúpula, en las paredes, en la infraestructura en general, y 23 pisos. Eso se paralizó. Sin embargo, se han buscado reuniones con las autoridades, justamente ahora los locatarios, con los consejeros regionales, para poder agilizar todo el trámite administrativo en el que se encuentran y, nuevamente, le den luz verde a este proyecto. Sin embargo, con cambios, los locatarios y los inversionistas, así lo han indicado ya, están dispuestos a cambiar el proyecto, hacerle variaciones, y justamente en la altura de 23 pisos, pasarían a 5. Y es lo que esperan también desde el Consejo Regional. Así lo indicaron también el presidente del Consejo Regional, Patricio Lara, y el consejero Luis Santibáñez, quienes llegaron esta jornada hasta la Galería Alessandri. Me gustaría que también pudiéramos escuchar sus declaraciones. Una vía alternativa, naturalmente, porque la vía alternativa tiene que ver con, hoy día, un nuevo diseño por las condiciones que presenta el plano regulador y las condiciones que hoy día están. O sea, ya no se puede hacer lo que se pretendía hacer inicialmente, porque, naturalmente, hay un nuevo plano regulador comunal que permite o da otras condiciones. Por lo tanto, lo que hay que hacer es un nuevo diseño, y, naturalmente, los inversionistas están disponibles para este nuevo diseño y poder seguir trabajando con los locatarios. Estamos en vivo en directo desde la Galería Alessandri de Concepción, conociendo detalles de lo que fue la visita de un grupo. Fernanda, si estás ahí, yo no sé cuántos cores llegaron. Vi en la imagen a Patricio Lara y en la intervención, pero no sé cuántos cores llegaron. Llegó el presidente y alguien más, supongo yo, no llegó solo. Claro, no sé si pudimos escuchar las declaraciones de Patricio Lara. Sí, 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 la escuchamos, sí. Claro, Patricio Lara, presidente del Consejo Regional, llegó en compañía de Luis Santibáñez. El consejero también se refirió a esta situación. No sé si también podemos escuchar sus declaraciones que van en la línea de hacerle cambios al proyecto actual, lo que ya decíamos de 23 pisos, bajar esa cantidad, adecuarse, por supuesto, al plan regulador de la comuna de Concepción para que se pueda agilizar tal vez este proyecto y que nuevamente se le dé luz verde. Después, vamos a escuchar también sus declaraciones. Yo creo que el proyecto actual no tiene viabilidad, primero porque políticamente no ha sido aceptado por las autoridades y en segundo lugar porque las disposiciones del nuevo plano comunal adcriben a una altura específica máxima de 15 metros. Por lo tanto, yo soy partícipe de que se diseñe un nuevo proyecto, se establezcan nuevas condiciones de corto y mediano plazo, pero lo sustantivo es que no puede funcionar una galería que tiene desprendimiento de material y que no ha tenido ninguna acción de reparación, mantención y remodelación en los últimos 80 años. Y todos te escuchan. Bueno, ahí escuchábamos también las declaraciones de Luis Santibáñez, el consejero regional, que daba cuenta entonces de tratar de agilizar este proyecto con cambios, así llegar, por supuesto, a un consenso. Sabemos que esto está bastante entrampado. Nosotros venimos siguiendo lo que ocurre con la galería Alessandri. Sin embargo, en la actualidad, hasta el día de hoy, este proyecto del que ya se ha hablado está paralizado y es por eso que los locatarios justamente están tratando de buscar apoyos de las autoridades para que nuevamente se le pueda poner luz verde y lograr ese tan alegrado reestructuración, mejoras a la infraestructura de la galería Alessandri. Sí, como tú bien decías, hemos mostrado varias veces, digamos, las imágenes que dan cuenta, sobre todo, bueno, por abajo de la galería Alessandri, los espacios, los habitáculos, son bien antiguos. Hemos mostrado fisuras en las murallas, pero sobre todo el tema del techo y la cúpula de la galería está muy, muy complicado, lo que representa un evidente riesgo. Yo creo que nadie puede desmentir eso. Lamentablemente, hoy transitar por la galería Alessandri es un riesgo para los locatarios y también para la gente que transita por ese lugar. Por eso es que es un proyecto urgente de abordar. Por eso es que es urgente de abordar. Ahora, hay que indicar, creo yo, Fernanda, sí, que estaba el presidente del CORE, don Patricio Lara, y don Luis Santibáñez, que entiendo preside una comisión de economía del CORE. Ellos representan una visión del CORE, no del CORE en su conjunto. Para poder saber lo que cree el CORE en su conjunto, habría que someter el tema a una votación, digamos, porque hay distintas visiones dentro del Consejo Regional de lo que debería hacerse con la galería Alessandri. Pero, bueno, ahí está el tema. La visita del presidente del CORE y de la señora Santibáñez, recorrieron la galería, eso fue lo que hicieron, Fernanda, cuéntame qué hicieron, recorrieron la galería, conversaron con algunos locatarios, no sé si algún locatario le dijo alguna cosa, medio molesto eventualmente, o fue todo tranquilo. Claro, los consejeros hicieron un recorrido, por supuesto, con la galería, vieron los lugares que están más afectados, subieron el entretecho, nosotros también tuvimos la oportunidad de subir al entretecho, esas imágenes las vamos a mostrar, por supuesto, en el noticiero central, pero hicieron este recorrido, entonces conversaron con los locatarios, escucharon, por supuesto, la molestia de algunos, la realidad, por supuesto, que están trabajando, y evidentemente les dieron su apoyo, tú muy bien lo decías, Hugo, son dos consejeros solamente, el presidente también, Luis Santibáñez, sin embargo, indicaron que se va a tratar de apoyar, de buscar alguna salida alternativa, y es por eso que también se pide urgencia a estos cambios del actual proyecto. Sí, yo creo que el tema es urgente, o sea, hay muchas cosas urgentes que solucionar aquí en el Bío Bío y en Concepción en particular, pero este tema es urgente, porque, bueno, tú estuviste arriba, nos vas a mostrar la imagen en la noche, pero de verdad que las condiciones son paupérrimas, son paupérrimas, y no digo por el frío, que sí pasa mucho frío y hay mucho adulto mayor ahí, como locatario, sino que de seguridad, el tema eléctrico, uy, es un tema súper complejo, ojalá esto se solucione antes de que pueda, ni Dios quiera ocurrir algún incendio, alguna cosa muy compleja, muy compleja. Así que, bueno, por eso nos interesaba mucho este tema, y ahí estaremos hoy día, y vamos a estar las veces que sea necesario para que finalmente esto se solucione. Muchas gracias, Fernanda Vega. Que estén muy bien, Hugo. Adiós, ahí le damos seguimiento a ese tema de la Galería Alessandri. Hay versiones, hay versiones muy, muy encontradas, más bien, opiniones muy encontradas en torno a lo que debe suceder con la Galería Alessandri. Yo digo que aquí conversen, si conversen, júntense las veces que sea necesario, júntense las veces que sea necesario para encontrar una solución y una salida a este tema. Ya, estamos listos para ver ahora el pronóstico del tiempo. ¿Qué le parece si conocemos cómo está Tropicón? Si yo veo que hay muy buenas condiciones meteorológicas en general aquí en Concepción. Tenemos cielos despejados hoy lunes y mañana martes. 12 grados, temperatura máxima para hoy y para miércoles. Mañana martes 11 grados. El miércoles se nubla, cielo nublado. Vamos a Los Ángeles. Idéntica condición meteorológica, no cambia nada. 12, 11 y 12 grados como temperatura máxima. Hoy y mañana cielos despejados. En la provincia de Arauco, idéntica condición meteorológica. 12, 11 y 12 grados despejados y el miércoles se nubla de nuevo. No hay lluvia por lo menos para las próximas 48 horas. Bien, durante el fin de semana, el sábado en particular, durante la mañana, la autoridad sanitaria informó de, inicialmente, cerca de 30 contactos estrechos por variante de COVID-19. Más al principio, nosotros pensábamos que eran, algunos de ellos, casos nuevos de COVID-19, variante Delta, aquí en la zona. Pero no, son contactos estrechos de los casos originarios que ocurrieron en la región metropolitana y en otros puntos del país. Finalmente, esa cifra de 30 se redujo a 24 y también trascendió que al menos 10 u 11 de estos contactos estrechos no quería irse a una residencia sanitaria y fueron, finalmente, obligados a través de una resolución firmada, a través de un decreto firmado por el Ceremi de Salud de Néstor Muñoz. Veamos la nota que elaboró sobre este tema de Javier Monsalves. Estamos todos para tratar de evitar que la variante Delta llegue a la región del Bío Bío. Sabemos que en algún momento va a llegar, pero los esfuerzos son para que llegue de forma lenta, que no sea la variante que predomina en la región y por eso estamos haciendo los esfuerzos con los viajeros. Y es el temor de muchas autoridades la llegada de una de las variantes más contagiosas. Lo lamentable es que el Bío Bío sí está dentro del radar porque... Hemos detectado cerca de 24 contactos estrechos de variante Delta, no hay confirmado casos positivos. Sin embargo, este seguimiento es muy estricto y las personas que son contactos estrechos de una variante Delta, que son alrededor de 25 personas, tienen que hacer su aislamiento por resolución en una residencia sanitaria. Y ese es uno de los problemas porque al menos 10 de estos contactos se negaban a ir a este lugar de aislamiento. La autoridad sanitaria a través de una resolución los obliga incluso a ir con la fuerza pública. También en este punto se entregaron cifras referentes a la cantidad de fiscalizaciones que ha llevado adelante el organismo, las que suman más de 1 millón 631 mil. Y escuche bien, con 41 mil sumarios sanitarios. Con la flexibilización de las medidas, las fiscalizaciones no se detienen, sobre todo en materia de aforos del nuevo plan Paso a Paso. Las nuevas modificaciones de las cuales estamos preparando durante estos días es para que ellos estén con todas las condiciones para el día jueves 15, donde entra en vigencia estas nuevas modificaciones, las cuales menciona varias cosas como que en el espacio cerrado, en la fase número 3, tienen que atender solamente con personas con pase de movilidad o en el calendario de vacunación completa. De esta forma, no solo los locales pequeños se preparan para los aforos, sino también los patios de comida de los malls. En el patio de comida tenemos mesas distanciadas a dos metros, con normas de cuatro personas, cinco personas, como lo dice, todos los protocolos del plan Paso a Paso. Y en el Mall Plaza Mirador Bio Bio, el patio de comida tendría permitido tener cerca de 300 personas. Un aforo importante en un contexto con dos miradas, una donde se flexibilizan medidas, sobre todo para aquellos que cumplen con el pase de movilidad o el esquema de vacunación completo, y otro, una preocupación por los contactos estrechos de la región por la variante Delta. Bueno, hoy día estamos preguntando por este tema para hacerle seguimiento al tema de Delta. Hay que estar preguntando todos los días, porque en algún minuto, lamentablemente, señor, señor, en algún minuto la variante Delta va a llegar acá. Va a llegar acá. No sabemos cómo va a entrar, por dónde, pero cuando llegue hay que estar ahí bien atentos para saber cuáles son los contactos estrechos. Y los contactos estrechos por variante Delta, como dijo el Ceremi, se van a residencias sanitarias sí o sí. Porque cuando usted es contacto estrecho, puede quedarse en su casa, siempre y cuando cumple las condiciones. Pero si no, residencias sanitarias. En este caso, variante Delta, residencias sanitarias al tiro nomás, para asegurar las condiciones mínimas. Ya, queremos seguir avanzando en nuestros contenidos y revisemos el calendario de vacunación. ¿Qué le parece para esta semana que ya comienza? Se supone que deberíamos estar vacunando a personas ya de 15 años. En algún minuto, personas de 15 años. Así que miremos el calendario de vacunación. Ahí está, ¿ves? Ya. Perfecto. Hoy lunes 12, segunda dosis de población vacunada con primera dosis entre 14 y 24 de junio. Si usted se vacunó entre 14 y 24 de junio, esta semana le corresponde la segunda dosis. Se lo recordamos. En el carnet está anotado. Incluso llaman por teléfono o le mandan un correo. Pero si no se acuerda o no sabe, pero sí tiene certeza que se vacunó entre esta semana, 14 y 24 de junio, le corresponde esta semana ir a ponerse la segunda dosis. El día lunes, hoy día, primera dosis a personas de 16, 17 años, que es ya como la colita de la semana pasada. Pero el martes 13, martes 13, ¿ah? Primera dosis, persona de 15 años. Vamos bajando la edad. Todos los jóvenes, las jovencitas, los adolescentes, las adolescentes de 15 años se pueden vacunar este día martes 13. Necesitan comorbilidad, no necesitan tener antecedentes de... No, no. Persona sana, 15 años, vacúnese el martes. Lo mismo el miércoles. Martes y miércoles, primera dosis personas de 15 años. El día jueves, rezagados y el viernes, como usted bien sabe, es feriado. La tendencia en el proceso de vacunación es que los feriados se los den a los funcionarios de la salud para que descansen, porque de verdad que llevan muchísimo tiempo trabajando. Entonces, ¿cómo el proceso de vacunación ha ido avanzando de manera más bien acelerada, diría yo? A lo mejor no vacunando a todos los que quisiéramos vacunar, porque hay un número importante rezagado. De igual forma, se aprovecha el feriado para que las personas de la salud descansen como corresponde, por lo demás. Además de los jóvenes de 16, 7 años y de 15 años que se vacunan esta semana, tenemos a los adolescentes entre 12 y 17, que eso permanece desde hace tiempo ya en centro del Sename o colaboradores del Sename. Y los adolescentes entre 12 y 17 años que tengan comorbilidades específicas, ya le hemos dicho, enfermedad pulmonar, neurológica, enfermedad renal, hepática, metabólica, cardiopatía, enfermedad autoinmune, cánceres, cualquiera sea, inmunodeficiencia, en fin. Todas esas personas de 12 y 17 años se pueden vacunar. Vale decir, por ejemplo, usted tiene 13 años, joven tiene 13 años, y ve el calendario y dice, no, no me toca todavía. No, si tiene comorbilidad puede vacunarse hoy el joven de 13 años. Ahí se lo comento para que tenga clarito el calendario de vacunación de esta semana. Muy bien, seguimos avanzando nuestra pauta, le queremos contar y mostrar cómo estuvo el centro de Concepción, la capital de la región del Bío Bío, durante este primer fin de semana en fase 3. Se supone que los locales comerciales, en fase 2, fin de semana es cuarentena, por lo tanto no podían atender los locales comerciales. Abrí nada, nada, porque estaba en cuarentena. Sin embargo, este es el primer fin de semana en fase 3, y por lo tanto el centro de Concepción abrió en la mañana del día sábado. El colega Javier Mozalves estuvo reporteando esa circunstancia y conversó con un montón de personas. Sábado 9 a.m. en el Centro Penquista. Se ve gente que se dirige apurada a diversos puntos, más movimiento de lo habitual en el contexto de la pandemia. Incluso los buses traen bastantes pasajeros. Fase 3 y adiós cuarentena de fines de semana. El comercio puede subir la cortina y los kioscos lo hicieron desde muy temprano, preparados para recibir a sus clientes. ¿Usted recuerda hace cuánto rato que ya no podía abrir el kiosco, no? A ver, yo creo que un año más o menos, puede haber sido, de marzo. Es extraño, ¿no? Sí, yo me siento extraña a los clientes aquí, pero igual han venido a comprar. ¿Quién van a comprar tempranito? El diario. Una que otra galletita y así. Y la idea es ir retomando un poquitito más la normalidad y obviamente todos cuidándonos y siendo responsables también. ¿Es una apuesta? Sí, es una apuesta. Si a las 9 am había más movimiento de lo normal, desde las 11 y a pesar del intenso frío, este era el panorama en el centro penquista. Clientes realizando diversas compras. Parecía cualquier día de la semana menos sábado. Los asistentes acudieron de distintos puntos de la intercomuna y también de la región. Porque hay gente que viene de lejos, sobre todo yo, que vengo allá del lado del EBU. Me conviene venir el día sábado. Está bien, está bien para que la gente y el comercio pueda activarse. Hay mucha gente que necesita esto. De Hualqui. De Hualqui. ¿Qué vino a hacer? A comprar lo justo y lo necesario. Oiga, ¿es bueno que abra el sábado porque la semana de repente no se puede? Sí, es que sí, hay menos gente. En realidad hay menos gente el día sábado. Por eso vinimos ahora el sábado, porque el día de semana se ve mucha gente. ¿Y anda menos gente o no? No tanto, casi igual. Comercio detallista funcionando en plenitud. Peluquerías, repuestos de celulares, accesorios, grandes tiendas y también los ambulantes. A pesar de estar en fase 3, entre los entrevistados no hay mucho optimismo de mantenernos con tantas libertades por mucho tiempo. Bueno, es muy cercana la gente, debería andar un poquito más lejos. Llegar a la normalidad quizás sea bueno, pero igual hay que tener ciertas precauciones. No estoy muy de acuerdo porque la gente no toma la conciencia todavía de lo que está ocurriendo. La gente se cuida mucho. Vamos a bajar a la fase 2, Ligerino. De a poco comienza a reactivarse el comercio, uno de los rubros más afectados durante la pandemia y donde muchos de ellos han luchado por sobrevivir a las medidas restrictivas de la autoridad sanitaria. Claramente hoy sábado puede que se saque cuentas alegres para estos comerciantes. Al menos el público sí respondió. En breve regresamos con TV Noticias. Cuando digo soy diplomada de la Universidad de Chile, nadie duda de mis conocimientos. Presidentes, economistas, investigadores, científicos, artistas y personas que han levantado el país egresaron de estas aulas. Hoy es mi momento porque no esperaré a que otros hagan cambios, sino que yo los generaré para hacer crecer a la sociedad a la que pertenezco. Diplomados, cursos y soluciones corporativas, un negocio Sven de la Universidad de Chile. Este 2021 Ruta Constituyente está de regreso con la conversación constitucional urgente. Participación ciudadana, salud, bienestar, son algunos de los temas que vamos a tocar semana a semana en nuestro programa que usted podrá seguir a través de las pantallas de TVU todos los jueves a las 22 horas. No se olvide Ruta Constituyente, la conversación constitucional con las voces expertas y ciudadanas de la región del Bío Bío hasta sus hogares. A cualquier hora y en cualquier dispositivo, las noticias de la región del Bío Bío, tbu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Los temas destacados del día, el trabajo en terreno del departamento de prensa y todos los programas que emitimos en TVU. También tendrá acceso directo a todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Te invitamos a visitar tbu.cl y enterarte de las noticias de tu región. Tbu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Bien, estamos de regreso aquí en TVU Noticias. Vamos a ver una nota preparada por la colega Fernanda Vega sobre los eventos masivos. En rigor, este fin de semana que pasó, pudieron haber existido eventos masivos, pero cuando hablo de eventos masivos me refiero a 100, 200 personas, 300 personas con público en lugares abiertos o cerrados, dependiendo de las condiciones de los locales. No se hizo nada este fin de semana masivo porque evidentemente las empresas o las organizaciones que preparan estos eventos, entre ellos la propia NFP, se está tomando su tiempo para mejor resolver sobre cómo abordar ese tema desde el punto de vista de la seguridad. Además que, ojo, la autoridad sanitaria ha decretado que ellos, los organizadores de estos eventos masivos son los principales responsables a la hora de controlar los aforos porque la autoridad sanitaria no tiene, ya sabemos, la posibilidad de fiscalizar todo. Vamos a ver esa nota que da cuenta de que vuelven los eventos masivos y que la elaboró nuestra colega Fernanda Vega. Increíble, pero estas imágenes de eventos masivos son solo recuerdos. El último que se disfrutó en total libertad fue el Festival Rock en Conce el 29 de febrero y primero de marzo de 2020. Dos semanas después, la realidad para todos cambió producto de la emergencia sanitaria y la pandemia ya declarada. El mundo artístico se vio fuertemente afectado y es que claro, es un rubro que vive de su público. Muchos quedaron sin empleo y otros se reinventaron. En el Teatro Regional, desde noviembre de 2020, han desarrollado solo transmisiones en línea. Con la idea de mantener el lazo con su público, ahora se preparan para el retorno de la presencialidad. Nosotros estamos preparados con los protocolos y vamos a dar un inicio la semana del 20 de julio, pero un inicio gradual. Nos vamos a partir inmediatamente con el aforo que está permitido actualmente para que el público se vaya habituando a volver a ir al teatro. Ese es algo que nos parece importante considerar también. Más allá de que nuestro equipo esté preparado, el público tiene que ir preparándose también. Con aforos graduales menores a los permitidos y desde el 20 de julio entonces vuelve el espectáculo presencial. Algo similar sucede con el Teatro de la Universidad de Concepción, donde también están trabajando para abrir sus puertas a fines de este mes. Debía tener la posibilidad de volver al teatro, de poder llenar este espacio que le da un valor patrimonial a la ciudad. Es todo un desafío. Lo vamos a hacer de la mejor manera, nos hemos estado preparando para aquello. Y también decirles que a finales de julio ya tendremos alguna sorpresa que encaminarán este proceso de la vuelta de nuestros cuerpos estables al contacto con el público. Pero el regreso de los espectáculos en vivo requiere de un gran número de personas detrás, como sonidistas, productores, técnicos, audiovisuales y mucho más. Actae, la Asociación Gremial de Trabajadores del Arte y Espectáculo, que incluso fueron considerados por el Minsal para la modificación al plan Paso a Paso, ven con buenos ojos el regreso de los eventos, aunque faltarían otros aspectos. Lo vemos como una visibilización también de nuestra agrupación ante las autoridades del Ministerio de Salud, principalmente porque están preocupados también de volver un poco a las actividades de los conciertos. Claro que no es una solución para nosotros, porque en base a esto recién vamos a ver cómo viene también la mano para nosotros como técnicos del espectáculo de la región del Bio Bio, con las situaciones de los contratos de los colegas y al mismo tiempo ver la reactivación del rubro. En fase 3 o de preparación, los aforos son de 500 personas en espacios cerrados y 1.000 en espacios abiertos, sin interacción del público y considerando a todos con ambas vacunas. Ahí está. Seguramente el próximo fin de semana podría eventualmente haber algún evento masivo, aunque no creo que tan masivo, y así van a ir sumándose otros eventos, a los cuales hay que asistir con todas las medidas de precaución. Ya lo hemos dicho hasta el cansancio, me llega de lata incluso mencionar nuevamente el tema. Distanciamiento físico en la fila a la hora de comprar la entrada. Cuando se vaya a sentar tiene que haber distanciamiento físico con las otras personas, no pueden haber personas juntas sentadas, evidentemente tiene que haber distancia entre esas personas, dos metros lo mínimo que debería existir. En fin, la mascarilla, uso de la frecuente mano, en fin, todas esas cosas que ya hacemos. Vamos a llamar a nuestro colega Javier Monsalve que nos está llamando. Entiendo que Javier está en la Universidad Católica de la Santísima Concepción a las 11 y media. Está proyectado comenzar una ceremonia, o a las 11, no me acuerdo. Parece que todavía no ha empezado. Javier, cuéntanos de qué se trata esa ceremonia. 11.30, Hugo. 11.30, pero se están reunidos en una oficina allá. Gente del CORE, de la universidad, por supuesto. Y de fondo, ahí tenemos unos vehículos que son eléctricos, pero nosotros vinimos a hablar también sobre el hidrógeno verde, que podría ser combustible del futuro. Entonces, gracias a la aprobación de más de 600 millones de pesos de parte del CORE, se va a poder trabajar en la investigación y desarrollo del hidrógeno verde acá en la Universidad de Concepción. En la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Perdón, Universidad Católica de la Santísima Concepción. Sí, la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Campuzán Andrés. Sí, entiendo que esa ceremonia... A ver, lo que pasa es que sobre hidrógeno verde hemos hablado muchas veces, hemos hecho varias entrevistas sobre ese tema, como tú bien dices, es uno de los combustibles famosos del futuro, pero hasta ahora habíamos hablado mucho, pero no se había concretado ninguna iniciativa. Aquí hay recursos que el CORE asigna para que se construya una planta, eso es lo que entiendo, para que se construya ya la planta. Sí, y esta planta va a ir en directo relación con la industria. A ver, el hidrógeno hoy se produce y también genera para producir otro tipo de combustibles, pero no como hidrógeno en sí para que ese sea el combustible que se produzca y que se utilice principalmente. Recordemos que hoy el diésel es como el combustible rey, del que dependemos un montón y que genera, por supuesto, a través de sus alzas, toda la inflación que nosotros tenemos, porque el transporte se mueve principalmente por el diésel, pero con la llegada del hidrógeno verde, incluso podrían los procesos industriales ser mucho más baratos y también la investigación y desarrollo podría ser aplicada incluso al transporte. Entonces no dependeríamos tanto, por supuesto, de esos combustibles fósiles, sino que también de energías renovables como este. Sí, sobre todo considerando, bueno, yo no sé cuál es la competitividad del hidrógeno en el tema precio, digamos, pero sobre todo considerando que ya aparentemente no hay vuelta y la benzina ya llegó ya a los mil pesos el litro de combustible. Entonces cualquier opción que nos ayude a ser más eficiente desde el punto de vista medioambiental o más barato o por último competitivo, porque si el litro de, no sé, no sé cómo se mide el hidrógeno verde, me refiero a la unidad de medida, pero si en términos comparativos el hidrógeno verde cuesta lo mismo que el combustible fósil, yo prefiero el hidrógeno verde, evidentemente, porque en términos medioambientales sería, pero muchísimo, muchísimo mejor. La ceremonia, ¿en qué punto está? ¿No ha comenzado todavía? ¿Está pronto a comenzar? No sé. No ha comenzado todavía. Están reunidos en una oficina del edificio central de la Universidad Católica de la Santísima Constitución. Nosotros en la mañana llegamos hace como 40 minutos aproximadamente. Estos vehículos estaban en otro lugar y ellos son 100% eléctricos y van a trasladar a las autoridades al punto donde se va a desarrollar esta ceremonia. Tuve la oportunidad de conducir los dos vehículos, ese camioncito que está al lado y este pequeño que está acá. Y la sensación de conducción es súper, súper distinta a lo que normalmente uno está acostumbrado. Darle contacto, incluso hacerlo arrancar, porque acá no hay ningún motor que arranque, sino que on, off y listo y manejas. Sí. Yo nunca he manejado un vehículo eléctrico o 100% eléctrico, pero me comentan internamente que son muy silenciosos y que eso eventualmente puede ser incluso un riesgo. Por lo tanto, me parece que artificiosamente, artificialmente, como el motor suena tan poquito, creo que le añaden ruido o le añaden sonidos para que la gente distinga cuando, que sienta el vehículo que viene, digamos, porque es muy silencioso. Tú lo probaste, son muy silenciosos. Sí, demasiado, demasiado silenciosos. Incluso me acuerdo de, a ver, ¿recuerdas que hubo un bus eléctrico transportando pasajeros en esa otra construcción? Sí, que nunca acuerdas. Bueno, casi me atropelló en el parque de Ecuador, Hugo, porque no me di cuenta que venía porque no lo escuché. Además que, entre comillas, como que estaba padeando, dirían algunos, de repente miro hacia mi derecha y el bus estaba encima porque claramente no se escuchaba el que venía. Entonces, es una de las desventajas, entre comillas, pero versus las ventajas que tiene, tiene más ventaja que desventaja. Sí, tú que lo manejaste, Javier, la potencia, ¿se siente que son potentes o no? Porque también se ha dicho que no, que no tiene mucho, cuando uno acelera, como que no aceleran mucho. No sé si... Bueno, lo probaste seguramente en un trayecto cortito. No, no, acá es controlado. Es controlado, sino la noticia hubiese sido que lo choqué. Pero no, es bastante controlado. Lo cierto es que, claro, estos vehículos son parte de la investigación y también desarrollo de la Universidad Autónica de la Santísima Concepción y están enfocados básicamente al uso industrial, no en el uso de la calle. ¿Por qué? Porque los vehículos que están en uso industrial se mueven más que los de la calle, entonces contaminan más. Y estos también van a servir con este tema de la planta de hidrógeno, del hidrógeno verde. Van a tratar de ver si se pueden añadir elementos que también hagan funcional el hidrógeno verde con la electricidad y así hacerlos híbridos, pero totalmente, por supuesto, que no contamina de ninguna forma y así hacerlo más amigable con el medio ambiente. Muy bien, la idea nuestra era, evidentemente, mostrar algo de la ceremonia y recabar las intervenciones de las autoridades, pero el equipo nuestro de Tebonoticias se va a quedar ahí para poder reportear como corresponde esa ceremonia. Nos parece que el inicio de la construcción de una planta de hidrógeno verde en nuestra zona es una muy buena noticia y por eso es que está ahí el equipo de Tebonoticias desplegado. Muchas gracias, Javier Monsalves. Te dejamos ahí con tu reporteo tranquilo. Oye, Hugo, ¿te puedo interrumpir un poquito? Sí. Conversemos con el rector. Acaba de llegar el rector de la Universidad Católica. A ver si nos puede atender. Una cuñita y estamos, ok. Rector, ¿cómo estás? Estamos en vivo en directo para TVU. Estamos conversando recién de la importancia de este proyecto eléctrico, pero también, por supuesto, de esta planta de hidrógeno. ¿Cómo lo ven? Porque son pioneros acá en la región del Bio Bio y, por supuesto, me imagino que es un salto importante para poder producir combustibles que son amigables con el medio ambiente. Sí, bueno, estamos muy contentos y agradecidos de la aprobación del CORE con este proyecto, ¿cierto? Que va a poder fortalecer todo el trabajo que hemos estado realizando en el desarrollo de energías renovables, amigables. Tenemos una micro red, ¿cierto? Una inversión de más de mil millones de pesos que hemos realizado como institución junto al Centro de Energía y a los académicos que ahora se les suman, ¿cierto? Estos recursos que va a permitir poder tener una planta de hidrógeno que permita ver, ¿cierto? las aplicaciones industriales y ver cómo aportamos desde aquí a la región al desarrollo, ¿cierto? de energías renovables. Sin duda es algo que nos pone a la vanguardia y que nos ponemos al servicio de la región para desarrollar estos temas. Súper, mira, vamos a ir con más detalle, por supuesto, más tarde en la nota que estamos desarrollando y ahí va a ver el desempeño que tuve arriba de estos autos eléctricos que claramente son muy distintos de conducirlos algunos de combustión. Muy bien, muchas gracias, Javier. Agradece también al rector de la Universidad Católica, la Santísima Concepción, que tuvo la gentileza de conversar así muy brevemente con nosotros, pero ahora viene el reporteo y lo vamos a conocer todo ese reporteo en la edición central de TN. Muchas gracias, Javier. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, rector, por conversar con nosotros. Adiós, ahí está. Algo alcanzamos a contar. La ceremonia todavía no parte, ¿eh? Todavía no parte la ceremonia, pero ya está a punto de comenzar. Queremos hablar un poquito acerca de la noticia internacional más importante de este minuto y es lo que está pasando en Cuba. Hacía muchísimos años que no había movilizaciones de esta naturaleza en la isla. Vamos a revisar algo de la prensa internacional para que vayamos comentando esta situación. Ahí está. Estamos con la BBC, tres claves para entender las protestas en Cuba, las más grandes en décadas. Yo le decía que hacía varios años que no se registraban protestas de esta naturaleza. Por primera vez en más de 60 años, miles de personas se lanzaron a las calles en una veintena de poblados y ciudades a lo largo y ancho de la isla al grito de libertad y abajo de la dictadura. Bajemos un poquito, no entremos a las notas porque si no nos van a arrojar y sé que tenemos que inscribirnos. Mira, el presidente Díaz-Canel, que es el presidente en Cuba, acuérdense que el señor Castro, hermano de Fidel, dejó el gobierno hace ya algún tiempo. El presidente Díaz-Canel asegura que las protestas en Cuba buscan fracturar la unidad del pueblo. Miles de cubanos salen a las calles en una inusual protesta masiva al grito de abajo de la dictadura. Algunas de las informaciones que tiene la BBC en este caso. Si tenemos otra prensa, otro medio internacional que haga referencia al tema, por ejemplo, tenemos la Dolce Vela aquí, preguntándole a Biden, claro. No sé si nos llegaron imágenes, chiquillos, si nos llegaron imágenes las tiramos también. Biden, protestas en Cuba son valientes. No entiendo. ¿Protestas en Cuba son valientes llamadas a la libertad? Ah, las protestas en Cuba son valientes llamadas a la libertad. Desde que Putin advirtiera contra cualquier posible injerencia extranjera, en Cuba el próximo presidente cubano, Díaz-Canel, acusa a Estados Unidos de tratar de provocar estallidos sociales en la isla. Rusia advierte contra toda injerencia externa en Cuba tras protestas. Lo mejor es que dejar que los propios cubanos resuelvan sus cosas. Aquí no tienen que meterse en Estados Unidos, ni Cuba, ni nada. Los cubanos tienen que resolver ellos sus problemas. Moscú considera inaceptable cualquier acción que favorezca la desestabilización de la situación en la isla. Desde la era soviética, Rusia ha sido uno de los principales defensores del régimen comunista cubano. Ahí tenemos informaciones. Mira, está El País también, uno de los medios más importantes del mundo, que hace referencia, ellos se definen como el periódico global. Cuba acusa a Estados Unidos de provocar las protestas con una política de asfixia. El presidente Miguel Díaz-Canel advierte que los manifestantes tuvieron la respuesta que se merecían durante el fin de semana. Sí, Human Rights Watch ya ha hablado sobre este tema y ha dicho que nunca habían visto tal grado de violencia en Cuba. Otras organizaciones de derechos humanos ya se han manifestado en torno a este tema y han acusado serias violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales en Cuba. Bien, queríamos mencionar el tema de Cuba. Parece que no nos llegaron las imágenes finalmente de Cuba que les íbamos a mostrar de las movilizaciones. Bien, vamos a revisar, pasemos de los medios internacionales a revisar los titulares de los medios de la Universidad de Concepción. Los tenemos listos y dispuestos por ahí. Tenemos aquí Pablo Marchand habría recibido disparos a menos de 3 metros. La CAM dice que fue ejecutado. Esto es TVU Televisión de la Universidad de Concepción, triple W, TVU. Pablo Marchand es el joven integrante de la CAM que falleció lamentablemente en ese enfrentamiento o en ese incidente que hubo con trabajadores forestales en Caragüe y con la policía uniformada. Bajemos. Dice, incluye adolescentes de 15 años. Ve, ahí está. Con ese calendario de vacunación COVID de esta semana se pueden vacunar los jóvenes de 15 años. Plan paso a paso, eventos masivos regresarán desde el 20 de julio. Variante Delta, Benquita, son contactos estrechos, biovígueses. Sí, también luego el fin de semana a través del Twitter lo contamos eso. 2.400 muertos por COVID-19 y contagios siguen en menor nivel en ocho meses. Son 2.400 muertos confirmados y desde que se inició la pandemia no son 2.400 muertos en los últimos días sino que desde que se inició la pandemia. Ojo que hay una cifra que es de los no confirmados. Por lo tanto, en realidad los muertos podrían ser más que 2.400. y Argentina se consagra como campeón de la Copa América 2021 en buena hora. En buena hora. Messi y compañía habían sufrido mucho con Chile. Así que estuvo bueno que ganaran. Lo más visto está lo de Pablo Marchand primer fin de semana sin cuarentena y eso es como lo más visto. La comunidad contenido mostramos la comunidad contenido también un poquito. Dice de película homenaje al director Richard Dunner que murió hace poco hace no sé un par de días director de Superman que vemos ahí con Christopher Reeve y de otras grandes películas Arma Mortal entre otros clásicos del cine mundial. Astronomía Richard Branson viajará al espacio y ya viajó. Viajó no sé si ha vuelto pero ya viajó. Sigamos revisando los medios de la Universidad de Concepción Ya, sí me dicen que aterrizó bien así que está todo bien con risa a pranzo. Diario Concepción lo bueno y lo malo así vivió la primera semana de la Convención Constitucional balance que hace Diario Concepción y que nosotros hicimos el día viernes con Andrés Cruz a quien entrevistamos por también este balance. Veamos el papel digital puede ser chiquillo, ¿no? Clic y clic de nuevo y mostramos ahí al equipo Lila Bajemos un poquito que Deporte Concepción obtuvo su primer triunfo en el torneo de segunda tras imponerse a Rodelindo Román 69% de proyectos de obras públicas son de origen privado el rol que jugaron los intendentes en la región del Bío Bío y All Jones esos en rugby debutó con victoria en torneo nacional Sí el Rodelindo Román me confirman aquí me indican es el club de Arturo Vidal así que el Rey Arturo no debe estar muy contento con Concep pero bueno el mono de opinión ya lo socializamos siempre dice parece que no nos van a dejar salir y hay una alcancía ahí y hay una moneda asomándose en Chile hay escasez de monedas ¿por qué? bueno porque ya no se utilizan prácticamente la gente paga paga con tarjetas de crédito de débito es mucho más fácil y además que se suma el efecto pandemia claro entonces el traspaso de plata es un riesgo evidentemente el rol que jugaron los intendentes en el Bío Bío a día que se acabe el cargo ¿quién es el delegado? ¿quién es el delegado? faltan dos días para que asuma el gobernador regional y aún no sabemos quién es el delegado eso debería saberse hace meses atrás pero bueno todavía no se sabe con la llegada del gobierno regional la figura dará paso a nuevas designaciones que checarán otras atribuciones y competencias a las autoridades una electa por voto popular y la otra designada por el presidente de turno que es el delegado bajemos ¿qué más tiene el diario Concepción? lo bueno y lo malo así se vivió la primera semana de la convención mañana martes a las 9 horas vuelven a sesionar efectivamente en el Palacio Pereira así que los constituyentes tienen que viajar de nuevo a Santiago bueno constituyentes indígenas piden terminar con militarización en declaración pública mientras que Héctor Yaitula acusó que las empresas forestales de la zona acaparan tres veces más terrenos que los ocupados por las comunidades Rolfo Carter fue un error terminar la mesa de diálogo de visita en Concepción el generalísimo de la campaña presidencial de Joaquín Lavín Rolfo Carter cuestionó las determinaciones de la actual administración de suspender la mesa de diálogo con comunidades mapuches en la provincia de Arauco si al final nada eso concluyó con con resultados positivos por lo menos así no ha sido obras públicas comanda inversión a cinco años un 69% son proyectos privados 69% ya otro medio tenemos otro medio ¿no? la discusión te chillan bajemos un poquito para poder ver el titular chiquillo porque ahí el tiempo me tapa buscan estrategias para mejorar convivencia vehicular en el centro un fatal atropello ocurrió el lunes en la semana pasada de la semana pasada que tuvo a un conductor de la comisión colectiva involucrada motivó una fuerte reacción en diversas y continúa el artículo buscan estrategias para mejorar convivencia vehicular en el centro alertan sobre nuevos puntos de pelotazos hacia la cárcel de Chillán los pelotazos son estos que tiran cosas hacia dentro de la cárcel ¿qué más dice? siento que hay una disociación entre el centralismo y la realidad de las regiones se abre el mercado de Arabia Saudita para miel y productos apícolos chilenos en fin detectan dos sismos del complejo volcánico nevado chilenos y también eso la semana pasada hablamos con gente de las chilenos ¿se acuerdan ustedes? de las trancas en particular y estaban todos listos y dispuestos para que llegara la gente arriba porque se avanzaba de fase y la verdad que las erupciones o los pulsos eructivos del vulcán chilenos se han vuelto casi un reactivo hay miedo de temor claro de que esto pueda pasar a las mayores pero mientras tanto la gente se entretiene mirando los pulsos eructivos buscan estrategias para mejorar convivencia de vehículos en el centro ya les dijimos estudian posibles daños en conjunto habitacional los domínicos ahí tenemos varias informaciones de la discusión de Chilen a quien saludamos muy bien saludamos a a la comuna de de Chillán Chillán Viejo a toda la región de Ñuble y ya estamos llegando al final de nuestro informativo queríamos hablar del parque nacional Nongen el fin de semana el viernes tuvimos 10 ministros dando vuelta acá en la zona visitando la zona y entre las actividades que desarrollaron fue la oficialización de la reserva Nongen como parque nacional es una buena noticia evidentemente ahí está esa ceremonia que se realizó ahora esto ya se sabía digamos no es una gran no es una noticia no es algo muy novedoso si usted quiere la reserva por fin haya llegado esto no quiero sonar como que no agradezco nada pero hay que dar pasos más francos más largos más contundentes la placa es una buena noticia pero es la placa necesitamos lo más de fondo tenemos un par de intervenciones escuchemos lo que dijeron las autoridades aquel día bueno esta recategorización no solamente requiere recursos de CONAF del Ministerio de Agricultura sino que es una invitación territorial para que desde las comunas desde el gobierno regional el Ministerio de Obras Públicas y todos los ministerios podamos concentrar esfuerzos para poder invertir para lo que se requiere que es aumentar la protección y también aumentar la disponibilidad de espacios para que las personas de las comunas aledañas puedan venir a disfrutar este entorno un trabajo de muchos años y que en el ámbito municipal nace el año 2012 cuando junto con los municipios de Hualqui, Chihuayante y Concepción decidimos crear esta asociación de la Reserva Nonguen pero ahora esta asociación cambia de nombre es la asociación del Parque Nacional Nonguen es una buena noticia además en el contexto en el cual estamos es una buena noticia para nuestras comunas para la región y para el país porque además la posibilidad de que esta recategorización de reserva a Parque Nacional Nonguen va a significar la oportunidad de recibir recursos a través de postulación de proyectos para mejorar las condiciones las cuales vamos a recibir a nuestros visitantes además en el contexto en el que estamos se está dando una buena noticia Concepción y Chihuayante están en fase 3 preparación por lo tanto ya se pueden empezar a hacer muchas más actividades al aire libre Es un paso importante pero claro la placa se descubre muy bien se aplaude a las autoridades se reconfirma esta recategorización de la reserva Nonguen en Parque Nacional pero ya ok avancemos vamos trabajando en la en la nueva manera de administrar este Parque Nacional ya Nonguen un lugar precioso un lugar precioso los que lo conocen yo recomiendo de todas maneras ir para allá no tiene mucho espacio por ejemplo para estacionamiento poquito no sé que habrán 20 autos ahí y un Parque Nacional merece mejores instalaciones en fin pero hay que cuidar hay que hay que hacer esas infraestructuras cuidando también el espacio natural que tenemos en la reserva Nonguen muy bien estamos terminando con esta buena noticia ¿no es cierto? nuestro informativo estamos hoy hasta el mediodía mañana estamos de 11 a 1 los invitamos a seguir con nosotros y no lo olviden hoy a las 20 horas estamos con TvN, edición central muchas gracias buenas tardes y no lo olviden nos vemos hasta la próxima nos vemos y no lo olviden hasta la próxima